El Camino del Calvario Los veía, ¿no? Cada uno, cada seminarista, profundizando tal vez, cuestionándose, y ha sido una experiencia muy bonita y muy renovadora para mí, y sí, de seguro para cada uno de ellos. Los he visto muy bien y todo ya se ha concretado en lo que ha sido la misa a los pies de nuestra Virgencita de Copacabana. Ofrecerás su sacrificio, serás misionero, instrumento entre los hombres para su salvación. Serás fiel ejemplo del amor que Cristo predicó, y crecerás en virtud y santidad. Con tu vida de oración y penitencia, lograrás vencer la tentación que acechará a tu alma. La divina vocación que abrazaste, de ser sacerdote hasta el final, trascenderá en la iglesia. Serás misionero, instrumento entre los hombres para su salvación. Serás fiel ejemplo del amor que Cristo predicó. Tendrás en tu alma, la gracia para perdonar, y así, como María. La experiencia en el Calvario fue algo muy bonita, porque nosotros la organizamos, pero también los seminaristas también pudieron y participaron de esta actividad, con mucha disposición también. Entonces, cada estación fuimos, mientras llegábamos, fuimos cantando una cancioncita, y fue cansador, sí, pero fue una experiencia que yo creo que va fortaleciendo también el espíritu, tanto misionero, también como espiritual en nosotros mismos. Serás misionero, instrumento entre los hombres para su salvación. Serás, 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 serás fiel ejemplo del amor que en Cristo predicó, y crecerás en virtud y santidad. Y crecerás en virtud y santidad.